Ahora hablamos con el Comisario Mayor Luis Albertario, jefe de la Departamental Tandil. Albertario Cecilia Corán, Claudio Andirena, los saludan. Gracias por hablar con la radio y con el canal del ECO. No, por favor, buenas tardes para vos y para Claudio y para todo la... Perdón, para Cecilia. Hablábamos, Comisario Mayor, con el fiscal de toda la parte judicial. Queríamos hablar con usted sobre, bueno, el gran despliegue y cómo se organizó justamente la búsqueda de Jorge Bustamante, los pasos policiales, ¿no? Desde la denuncia de la desaparición y cómo continuó después el trabajo policial. Bueno, a raíz del hallazgo del vehículo y del hallazgo del ladero formalizado legalmente por parte de los familiares de Bustamante, se inició un rastrillaje donde posiblemente podría llegar a encontrarse Bustamante en un radio bien amplio y a veces la experiencia que uno lleva en tantos años en esta profesión. A partir de eso, entonces, Comisario Mayor, es que se... Bueno, se pliega... ¿Cuánto lleva para hacer el rastrillaje de afuera? Mirá, Claudio, era aproximadamente y diariamente unos 120 efectivos de caballería, de fantería, de DDI, buzos de rescate que venían de La Plata, de Mar del Plata, defensa civil de La Plata, personal policial de seguridad venían de Alvear, de Tapalqué, de Azul, de Olavarría, más todo lo que era Tandí. ¿Cómo se organizaba la búsqueda diaria? ¿Por parcelas se iba distribuyendo al personal de policía por distintos lugares, con cuadrícula? ¿Cómo se realiza esta búsqueda? Se hacía, primero por tratarse de una zona muy inhóspita debido a la vegetación, se hacía un plano y se, en forma estratégica, se trataba de rastrear por ciertos lugares donde podría hallarse el cuerpo, que se establecía en un principio a raíz de las manchas de sangre encontradas en un baúl. Y más cuando se determinó que pertenecía a sangre humana, la preocupación fue mayor y el despliegue fue aún mayor, ya que ustedes vieron que hasta un helicóptero vino para rastrillar, no solamente lo que era tierra y agua, sino también por aire. Cuéntenos, comisario, acerca de la incorporación de estos perros que son adiestrados especialmente para la búsqueda de personas. Sí, son canes que son adiestrados previo a olfatear alguna prenda perteneciente al causante, que son animales que buscan personas vivas y personas muertas. Ya están adiestrados y trabajaban diariamente entre 7 y 8 horas y se aplica lo que comúnmente se llama matemáticamente directamente proporcional. Si los perros trabajan una hora, tienen que descansar una hora, debido al poder de concentración, ¿cierto? Correcto. A veces ustedes veían que se hacía un rastrillaje y estaba la policía parada. Y ustedes decían, ¿y por qué la policía no avanza? Porque estaban los perros rastrillando previamente todo el terreno. Una vez que terminaban los canes, ahí sí arrancaba el personal policial. Comisario, estamos hablando con el comisario mayor Luis Albertario, jefe departamental. Esto tiene una explicación, pero muchos se preguntaban, el cuerpo parece bastante lejos del lugar donde se rastrillaba, ¿por qué se determina rastrillar determinado lugar y no otro? ¿Esto lo imparte la justicia, la justicia en conjunto con la policía, solamente la policía? ¿Cómo son los protocolos? Para entender nada más. Era una cuestión lógica de que fue encontrado el vehículo ahí y se presumía, porque ya no, al no tener ninguna hipótesis, de que el cuerpo podría encontrarse ahí. Últimamente habíamos, ya cuando habíamos terminado prácticamente de rastrillar toda la zona serrana de Tandil, había comenzado a viralizar y habían empezado a entrar llamadas a emergencia de que lo habían visto caminar en la ruta provisional 50 entre Rauch y Ayacucho, que lo habían visto caminar por la ruta 74, camino Ayacucho. O sea que a medida que iba llegando información, nosotros íbamos abriendo el espectro de búsqueda. Bien. Comisario, cuéntenos acerca de los detenidos. ¿Los detenidos están en la comisaría tercera? No. Los detenidos están en comisaría primera, segunda y tapas qué. Y ahora, posteriormente declarar que lo están haciendo en el transcurso de la mañana de hoy, van a ser derivados a Azul y Las Flores. Digamos que están separados como para que no puedan intercambiar información. Exactamente. Comisario Mayor, ¿hay alguna otra cosa que usted cree importante que la población conozca? Porque, bueno, es la primera vez, obviamente, por las importantes actividades que ustedes tuvieron, que podemos charlar con el jefe máximo de la policía aquí, que tiene la ciudad y la región. ¿Hay alguna otra cosa que a usted le parezca importante que la población conozca de lo que ocurrió? No, es simplemente agradecer a aquellos que se acercaron a colaborar desinteresadamente, como por ejemplo, vino gente que se presentó en los lugares de castillaje con drones particulares, que no fueron de gran utilidad porque había lugares que nosotros no podíamos ingresar debido a la cantidad de maleza. Es más, en algunos lugares tuvimos que convocar a la ambulancia del hospital porque nos encontrábamos con Yarará y era imposible el acceso, y con el peligro de que picara a algunos efectivos y con un desenlace fatal. Y déjame resaltar también, Claudio, del profesionalismo y el compromiso de toda la policía de Tandil, que la verdad es destacar y de la cual me siento orgulloso. Comisario, le agradecemos mucho esta comunicación telefónica y, bueno, cualquier duda o consulta, volveremos a molestarlo. No, por favor, a sus órdenes y que tengan buenos días. Igualmente. El comisario mayor Luis Albertario, jefe departamental de policía. Bueno, la primera vez que podemos acceder a charlar con él, una vez que empieza a esclarecerse el caso, por lo menos para la justicia.